bienvenidos a otro vídeo como estamos chicos bueno iniciando verdad esta serie de vídeos gracias a todo lo que hacemos a diario y empezamos ahí con todo el entusiasmo esta unidad que siempre mantenemos verdad y pues ahí estamos ingrid como estamos ahí bien bien que vamos a hacer ahí los pastelitos bueno aquí estamos con harold harold como estamos ahí siempre activo siempre activo al cien por ciento bueno aquí estamos con ricky ricky como estamos bueno aquí viejita al cien por ciento aquí con todos los poderes con gran animando aquí a comer con todo bueno aquí estoy con todos los ánimos para comer huevos no para hacer lo que venga bueno aquí bueno ahí con todo siempre al cien por ciento bueno como estamos manolito aquí disfrutando de un día muy especial ahora que vamos a ser unos ricos licuados y comer unas ricas chilaquilas 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 en serio esos son pasteles manolo no son chilaquilas bueno no se motiva cuando usted mira esa unidad que mantenemos siempre con los chicos bien me alegro mucho porque todos estamos compartiendo de un día muy especial todos somos unidos entre más unidos es salvador más alegría se vive bueno gracias manolo por esa unidad que siempre mantenemos yo lo admiro porque siempre le pone en mente a los vídeos verdad así que estamos con todo manuelito manolo siempre pasa activo lo felicitamos por eso bueno bueno mi tierra salvador ay qué lindo vamos a usted este vamos aquí claro que nos explique cuál es el motivo de la celebración que tenemos acá verdad no pues el motivo de esta de este día verdad vamos a ser un licuado para todos los chicos así que le tenemos una sorpresa un licuado para todos los chicos una sorpresa de parte de quién haro de guanacito 16 de guanacito 16 bueno 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 gracias abonacito 16 se van a hacer unos ricos licuados porque en el tiempo pasado hacían licuados difíciles de reto pero hoy se van a disfrutar de un rico y ya estoy yo presente y hoy si comeré hoy si vas a lograr el licuado bueno y los licuados de los mejores va bueno ahí tenemos bananos tenemos que bananos fresa se enseña la fresa fue ingresa miren qué fresa más grande que fresa más grande de las que se cultivan aquí en el país y todo eso bueno aquí seguimos verdad con todos los poderes haciendo estos ricos licuados gracias a guanacito 16 usted le gustan los licuados le gustan o será que es un licuado de eso no es normal o será que es un licuado con huevos y ajo no y usted no me encanta pero esto si va pero a que yo me entende vaca hasta abajo eso no y pienso yo que nos falta hielo bien dicho eso estaba viendo yo entonces creo que tenemos que traer hielo bueno mientras mano lo está preparando verdad lo del hielo porque ahí lo teníamos nosotros verdad este guardadito y pues ahí pues ahí estamos con todos nosotros siempre activos al cien por ciento y dando lo mejor verdad así que estamos que estamos el hielo lo teníamos ahí en la refri pues ahí tenemos que hacer pausita un ratito y como siempre mientras ingrid licua y que le echaste al licuado y banana y que esto es de banana y hay que lindura falta el azúcar estamos preparando ya los ricos licuados gracias a guanacito 16 que se están haciendo estos ricos licuados aparte de esos licuados los chicos tienen sorpresitas ahí verdad y premios para los que se forzaron para los que ganaron ahí los retos hoy se van a celebrar esos momentos que los chicos tanto esperaban uno porque va a tomar el puro licuado puro puro no se va a sentir así como cuando lleva bajito cebolla todo eso etcétera quedaban ganas ganas de agua y va a ser diferente no porque porque después no vamos a comer al año licuado bien bien cabalitos como se hacen en casa riquísimos y también estamos haciendo estos pastelitos pues ahí poquito a poquito un día de comilona verdad y es rapidito gracias a las mujeres que están detrás de cámaras verdad y pues gracias a todos bueno vean que es sabroso al color de la licuadora vamos a tomar los licuados presta combina verdad te gusta la fresa o el banano me encanta el banano vaya aquí ya tienen hambre no yo sí tengo hambre yo también yo no tengo hambre mira solo con él no pasa nada a las 5 a las 9 está levantando y ya cuando levantando el café y la comida y pues si de un solo va pero si lo mejor vaya hoy tendremos un día muy trabajado saldremos de grabaciones tipo 9 o 10 de la noche pues gracias verdad todo lo que se va a hacer durante este día gracias a los que estamos ahí trabajando por comida no se aplican porque va a haber comida porque no vaya porque no me van a decir que no comieron porque van a ir a cenar y todo eso no van a grabar sino que ya tienen que comer ahí así que es sólo importante gracias a los suscriptores esto es gracias a guanacito dice gracias a él se está haciendo todo esto dios lo va a bendecir dijo el que él no tomáramos un licuado pues y lo hicimos verdad y y pues la sorpresa vienen después ahí estamos con todo dele a quien no chico le va a dar usted le daría a viejita sin comer porque le comió el kuzu con la milpa dicen vez que él se lo no como son tremendos animalitos un kuzu con acabo el maíz y yo como rascando yo tengo estilos de no ir a la milpa y siempre siempre de manolo le enseño a sembrar manolo y creo que no puedo hay dios y veras aquí no se miente aquí se juega con la baraja y para doblar también si usted cree que yo soy así que por estar solo en casa yo yo no hago una vista yo sé que usted trabaja también y fíjate que fíjate que por allá por la naranja la gente así te critica como es molla te critica a donde? a él es naranja por qué? que dice que vos así que dice que no trabajas que no hago nada es serio es serio así dice no mentira po y a mi solo porque ya me dejé crecer el pelo sabe como me dicen ya? como le dicen? la loli pelo y muñeca pelo y muñeca? la loli si que le dicen dice que el no la divaza la divaza usted le dice la loli yo porque miro al 100% hombre yo tengo 7 mujeres afuera y una en la casa una en la casa en la casa solo su mamá está no mentira ve ve que hoy yo lo vivo yo en la casa dice? en la casa pues si en la casa de la suegra pues de la suegra este va este quiere dormir al vivo mientras que le diga a la suegra yerno venga para acá mire aquí no como a mi me quiere porque como me ven bien trabajador el pique le va a decir la suegra aquí si va a ser villano me va a lavar los trastes me va a lavar el trapeador me va a barrer bien me va a hacer de aquí para allá y para allá viene tanto Ulises va a quedar hostigando mejor va a decir se va a ir si se va a ir bueno gracias a Buenakito16 que se están haciendo estos videos y estos ricos licuados vean que sabrosa hija lo le estaba haciendo otro ingrediente más especial para que el hielo se vuelva más rico entonces Harold ahí le está meneando el hielo para que se enfríe mejor que hermoso me llega a mi esta actitud bueno yo me voy de este video regreso en el otro misión de familia